Una luna tropical, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer, uh, uh, de mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te abraza y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un Don Juan Que te llena y hace un sueño, ¿verdad? Magia de mujer, uh, uh, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer, uh, uh, de mujer Perfume, pecado original Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Amor que te consume, aroma natural